¡Suscríbete! Aparte del servicio, aparte de la comida, aparte de que si tiene playa, de todo, todo lo que tiene, una de las cosas que más nos importa a nosotros es el colchón. Y pues sí, efectivamente, como dijo la bebis, yo soy el que hago las reservas, yo soy el que busco, yo soy el que voy a los comentarios. Y de hecho, déjenme decirles que en los filtros siempre pongo ahí cama. Hay mucha gente que dice, las camas están muy duras, las camas estaban esto, estaban lo otro. Por más que tenga buena calificación el hotel, yo definitivamente lo descarto. Entonces, en esta ocasión queremos traerles una muy buena opción que nuestros amigos de Emma nos enviaron y nos dijeron, pongan la prueba a ver qué tal, a ver si les gusta, ustedes que son bien exigentes con las camas, con los colchones, pues a ver qué tal les va. Ya saben que el mayor tiempo de nuestra vida a veces no uno lo consideramos o dijimos, ay, pues hay el que sea o así, pero es una parte muy importante elegir el colchón porque ahí es donde pasamos ocho o más horas de nuestra vida todos los días. Pero sin más ni más, vámonos recio a lo que sigue y no se diga más y ¡Venganse! Chavos, pues déjenme decirles que es esta caja, se ve como muy chiquita y digo, ¿qué? ¿Aquí venía un colchón o qué? ¿Qué pasó aquí? Más o menos mide como uno cincuenta, uno sesenta más o menos y mide cuarenta, cincuenta centímetros la caja. Es súper compacta, pesa cuarenta y tres kilos y eso porque me digo el muchacho de FedEx que lo trajo. Ese también es otro punto importante. Llegó muy rápido, llegó bien, llegó empaquetado, llegó en buenas condiciones, pero pues hay que abrirlo a ver qué tal está. Chavos, si pues se pueden preguntar dónde estamos o qué estamos haciendo, luego les vamos a platicar todo ese show, pero lo estamos abriendo aquí en una habitación con hueco que ya tenemos aquí el espacio. Nos falta la base, nos hemos traído la base, pero aquí va a ir el colchón que es lo más importante. Y pues ahí está, vamos a empezar con la prueba de fuego. Vamos a abrir el paquete. De verdad sí viene muy bien empaquetado, entonces por eso no se preocupen. Y pues ahí está, vean, ¿eh? Qué tal viene así, en rollito, así. Esto es de otro mundo, esto es del diablo. Esto sí, ya ves que siempre decimos, el lámpara del año 2000, es que este colchón del año 3500. Aquí también aquí tiene unas manejitas. Tres, dos, uno. Uno, dos, eso, ahí va. Vean nada más, qué fácil, qué fácil es, ahí está. ¿Qué? Ahí viene un colchón, no. Que vean también aquí, tiene un kit ahí listo. Es una navajita para poder abrir el colchón con más facilidad y no se les vaya. Pues aquí dice, chavos, entonces llega su paquete, lo desenrollan, tarda cinco horas, sueño reparador, se lava o no se lava. Aquí tienen todas las instrucciones en la aplicación. Ahí va, en tres, dos, nueve. ¡Wow! Ve, 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 eso. ¡Wow! Ahí se ve cómo se va poniendo, vean. Ahí está, ahí se ve todo apachurradito. Ahí se ve que se va, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. Y así tarda cinco horas, entonces lo más recomendable es de que lo reciban y pues ya ahí lo dejé cinco horas en lo que está listo. Chavos, pues, EMA es una de las empresas con mayor crecimiento en México y en Europa. Ya llegó a más de 30 países y, por supuesto, tenía que llegar a México. Y lo mejor que podemos hacer o lo que muchos hacemos ya en estos tiempos es comprar todo vía internet, ya no tener que ir a las tiendas ni nada de eso. Y en el caso de EMA, ustedes pueden comprar su colchón en un solo clic. Algo a destacar de EMA es que tiene 100 noches de prueba, tiene 10 años de garantía y tiene entrega y devolución totalmente gratis. Ya saben que la compra es 100% segura y es súper cómoda y hasta ofrece meses sin intereses también. Entonces, la verdad, por eso también está muy chido y se lo recomendamos bastante. En este caso, nosotros tenemos un colchón EMA Hybrid Premium, pero hay de todos los tamaños y en cada tamaño hay diferente como categoría. Así que chequen la página para que busquen el colchón que más se adapte a sus necesidades. Chavos, ya saben, aquí les vamos a dejar un código de descuento para si ustedes se animan o algo por el estilo. Es exclusivo para ustedes, entonces ya saben, viendo este video, les vamos a dejar un link para que aprovechen. Incluso a veces tienen hasta el 65% de descuento, más el descuento que les vamos a hacer nosotros o que nos está regalando EMA. Entonces, pues ahí la neta está bien chido. Chavos, como ustedes pueden ver, el colchón es de Memory Foam. La verdad, siempre que hicimos un colchón de Memory Foam y este está, la verdad, muy barato y está muy accesible. Les puedo contar de que nosotros compramos uno y nos costó el triple de precio y la verdad ya tiene huequitos. Este colchón es una muy buena opción. Si ustedes quieren algo muy innovador o algo por el estilo, porque todas las almohadas, todos los colchones que uno siempre dice así de Ah, es Memory Foam, es porque según están muy chidos. Ustedes pueden decir en esa cajita y todavía tiene resortes. Pues sí, señores, efectivamente tiene resortes del colchón. Yo pensé que solamente era un tipo colchoneta, pero la verdad nos ha sorprendido mucho. No va a haber movimiento hacia mi lado. No se va a sentir. No como en otros colchones que cuando uno se mueve, el otro también siente todo el movimiento de la cama. Entonces ya saben, chavos, si quieren ustedes un colchón, prueben esta opción. La neta está bien chido. Es algo fuera de este mundo porque viene en una cajita y se convierte en algo gigante y aparte tiene resortes. Entonces pues está fuera de este mundo. Si están buscando ya cambiar ese colchón, esos huequitos que ya tienen ahí, ya cámbienlos ya. Es necesario, justo y necesario. Entonces no desaprovechen la oportunidad. Chequen el descuento que les dejamos aquí abajito. Para que no se les vayan a chamaquear ni el intento, comprense ya su colchón de Memory Foam. Se escucha hasta así como un pro. Si recuerden que aquí en la cajita de información van a encontrar todos los datos y el link para que vayan directamente a comprar su colchón. Muchas gracias. Yala bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. 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 Bye.